La historia del dominio marítimo español Cuando los villanos usaban un fajín Y el único credo político en el mundo era Amor, oro y aventura Debo brindar en esta ocasión, Capitán Duery No estamos acostumbrados a tan descendidos visitantes Es un magnífico historial Segundo en mando con Henry Morgan en el ataque a Panamá El saqueo de Maracaibo, Puerto Bello, Trujillo Vaya si estuvo ocupado en cortar cuellos, ¿no es cierto? Pero no lo mencionan aquí en el ataque a Granada Le garantizo que está donde debe estar Y donde debe estar es colgado de una horca con todos sus secuaces Pero es sabido Por nuestro embajador ¿Qué le escapó? Sus noticias me concordan, don Miguel Oh, y tal vez esto lo conforte también Un cuarto de vuelta ¿Quién es tu valiente bolsa de viento? Tommy Blue, bienvenido a corriente Oye, un minuto, capitán, Jamie ¡Arriba! ¡Denme ese juguete! Mientras todavía estoy de buen humor ¡Vamos! 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 Me tome ¿Quién está contigo? ¿Cuántos barcos trae con nosotros? ¡Oh, dos preciosos, Jamie! El segundo no está ahora Pero déjame darte las buenas pruebas primero ¡Ah, olvídate de eso! ¡Dame esa botella! ¡Vamos! ¡Pronto! Dos barcos de gente, ¿eh? Podemos llenarlos con todo lo del castillo Y navegar hacia Maracaibo Acabemos con esta joya española La dejaremos como el cráneo de un caballo en el desierto Ahí lo tienes Se ha desmayado O ya se aburrió de nuestra presencia Cierre los ojos, don Miguel ¡Padre! El diablo pregunta por usted ¡Padre! ¿Dónde está mi padre? La parte del capitán, caballeros Yo me la quedo ¿Dónde está? ¿Cómo hace ese disparo? Soy la hija del Lord Henry Oh, es toda una tormenta Lady Margaret ¿Quién es usted? Soy una bata Un pedazo de escoria Haciendo el trabajo de su majestad Asesinar españoles para poner en su sitio O besos inmuebles Y a sus groseras hijas Welling es mi nombre Pero los que me aman Me llaman Jamie Lee No les temo Bailarines de la orca Bailarines de la orca O vida atrás Lady Sí, he visto a los de su clase Danzando al viento Con los cuellos estirados Como gansos volando Y así la veré también ¿Dónde está mi padre? ¡Dígame a disparo!